Tras un acuerdo del Gobierno Nacional, los empresarios y líderes sindicales, el salario mínimo en Colombia para el año 2022 quedó en un millón de pesos con el aumento del 10.7% anunciado hoy por el presidente Iván Duque. Ante este hecho, analistas piden mantener la vigilancia sobre indicadores claves. Con el anuncio del presidente Duque, el incremento del 10% en el salario mínimo de los colombianos es una muy buena y justa noticia para los trabajadores que van a recibir más de un millón de pesos mejorando la economía de Colombia. Pero lo realmente preocupante es para las ciudades intermedias como por ejemplo Bucaramanga, donde el total del empresariado, cerca del 98%, corresponde a pequeños y medianos empresarios que con el recurso que tenían para contratar 10 empleados, ahora solamente van a poder contratar 9. Para el Gobierno Nacional este ha sido el aumento nominal más importante de este siglo y destacó el acuerdo como un logro histórico. Si no suben las ventas, pues esto va a generar desempleo y mayor informalidad. Por eso se necesita que el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales y locales saquen estrategias para poder generar unos alivios tributarios para estos microempresarios, además una red de comercialización que permita subir las ventas y realmente una estrategia de exportación de esos productos. Al respecto, la Central Unitaria de Trabajadores dijo en Twitter que este ha sido una lucha de muchos años y un resultado del estallido social. El subsidio de transporte por su parte quedó en 117.172 pesos.